Hola amigos, yo soy el maestro feed de André Guerrero y el día de hoy vengo a contarles cómo el Gambito Escocés, una apertura que cubrimos hace muy poco en el canal sirvió para dejar totalmente perdido, destrozado a un jugador de élite como Wesley So en plena jugada 12, lo usó el gran maestro inglés muy creativo Wawain Jones, o cómo se pronuncia y vamos directo a ver la partida esto ocurrió en el torneo, en el Magnus Tour, en el torneo que se está jugando online partidas a 15 minutos en la fase preliminar Wawain Jones planteó, lo sé que lo estoy pronunciando mal pero bueno, es un gran maestro inglés que me gusta mucho, además es muy creativo planteó el Gambito Escocés y en esta posición, en esta partida se pueden ver algunas de las virtudes de este Gambito las blancas han logrado abrir el centro, lo pueden recuperar en algún momento las negras plantean la variante principal que es Caballo F6 y ahora hay una gran bifurcación, está realmente la jugada E5 que es la que técnicamente se denomina Gambito Escocés o Gambito Escocés Variante del Avance y está la jugada en Roque, la cual es el ataque Max Lange o también es el Gambito Escocés bueno, estas discusiones sobre el nombre nunca se terminan de definir algunos libros lo llaman de una forma u otra el hecho es que para mí Gambito Escocés es plantear D4 y en esta posición tenemos el avance E5, insisto o la jugada en Roque y vamos a ver cuál es la diferencia de cada una y por qué Wawain Jones, ya no lo va a pronunciar más planteó la jugada en Roque E5 es una jugada muy interesante en esta posición aprovechando que el peón negro ya no estorba el avance del peón blanco y desalojando al caballo de F6 pero como les comentaba yo en mi video del canal sobre el Gambito Escocés las negras tienen aquí, los grandes maestros suelen defenderse con una jugada muy buena que es la intermedia D5 entonces ahora, en este caso no funcionase la jugada E por F6 porque después de D por C4 las negras están bastante bien ya que el peón de G7 está defendido y un hacke en la columna E es infructuoso porque, entre otras cosas las negras pueden hacer Arfil E6 tapándose del hacke esto es una posición muy muy buena para las negras si ustedes se quieren defender de esta variante del Gambito Escocés como de hecho lo hice yo contra Eric Rosen y eso ya es otro cuento que también les voy a dar el link a ese video que hay en una trampa brutal de apertura bueno, con D5 pero E5 es una jugada buena y es la variante principal del Gambito Escocés y después de D5 las blancas hacen Arfil B5 pero en la partida las blancas plantearon una jugada más agresiva que es enroque y que, bueno se ve se ve muy claramente gracias a esta jugada una de las principales virtudes del Gambito Escocés el cual es que el centro está relativamente abierto y ya las blancas enrocan y a las negras todavía le faltan dos jugadas para enrocar entonces, ahora en esta posición si las negras intentan resolver su problema y sacar el Arfil para enrocar ahora es más fuerte y vamos como siempre a usar el método de comparación para entenderlo ahora después de haber intercalado las jugadas enroque corto Arfil C5 sería más fuerte esto no ocurrió en la partida y les voy a decir por qué no ocurrió sería más fuerte la jugada E5 porque las negras no cuentan con la intermedia de D5 o si cuentan pero ya no es tan pertinente porque al haber salido del Arfil el peón de G7 queda desprotegido y ahora pudiésemos hacer E por F6 y contra D por C4 F por G7 con una posición que también se ha jugado a nivel magistral pero que las blancas tienen buenas posibilidades una posición mucho más incómoda de jugar para las negras que la anteriormente descrita que ocurre cuando las blancas en lugar de enroque usando el método de comparación hacen E5 directo el peón de G7 está protegido entonces las negras pueden hacer D5 intermedia obteniendo una posición cómoda de jugar o directamente favorable si las blancas hacen E por F6 por D por C4 y si las blancas hacen Arfil B5 obtienen una buena casilla central con punto de apoyo que es muy importante que los caballos tengan punto de apoyo ¿qué ocurrió en la partida? que las blancas plantearon enroque esperando que el Arfil salga para que deje desprotegido el peón de G7 para hacer E5 y Wesley So capturó el peón esto no es una trampa de apertura esto es la variante principal las negras entran de lleno en el lío y ahora queda abierta la columna E con su rey en el centro después de torre E1 las negras cuentan con la réplica D5 buena defendiendo el caballo y atacando el Arfil esta jugada es clave porque además tapa la diagonal del Arfil le da salida del Arfil yo siempre digo que cuando las negras se sienten en problemas en el doble peón rey en las posiciones abiertas la jugada D5 acude al rescate bueno en este caso defiende el caballo ataca el Arfil blanco y tapa la diagonal y ahora viene una parte muy espectacular que es sumamente trillada está muy estudiada dentro del gambito escocés o el ataque Max Lange que es esta posición Max Lange disculpen las pronunciaciones de otros idiomas que es Arfil por D5 Arfil por D5 es una jugada que nos permite llegar a una posición muy pintoresca todo eso ocurrió en la partida Wesley capturó con Dama por D5 y entonces ahora con caballo C3 es una jugada más estética que potente es una jugada que recupera el material sacrificado pero es muy estética porque hay una doble clavada el caballo D4 está clavado es una clavada absoluta por lo tanto no se puede mover no puede capturar pero el peón de D4 también está clavado si las negras capturan con el peón de D4 pierden la dama entonces esta doble clavada les recomiendo esta línea es muy bonita y muy agresiva permite a las blancas recuperar inmediatamente el Arfil sacrificado en D5 porque luego de Dama por D5 caballo C3 bueno está atacada la dama y está atacado el caballo y el caballo de C3 mágicamente es intocable Soho continuó con Dama 5 que es la jugada más común una de las mejores jugadas en esta posición y luego de caballo por E4 hay otra bifurcación muy interesante también Soho hizo la jugada más precisa jugó preciso en las primeras jugadas pero luego cometió un error porque esta posición las negras tienen que jugar valga la redundancia con suma precisión el mínimo error puede hacerlas perder y esto es lo que les voy a demostrar que es una posición muy interesante incluso a nivel de élite y mucho más a nivel sub 2000 como es lo que yo cubro en mi canal por cierto si te gusta el ajedrez hiper agresivo si quieres aprender técnicas de ataque o cómo calcular en estas posiciones voy a dar una clase el sábado 22 de mayo a través de Zoom una clase grupal con costo de 10 euros de 2 horas donde explicaré a profundidad todos estos aspectos técnicas de ataque y de cálculo si estás interesado conseguirás toda la información en la descripción del video no dudes en escribirme para participar y no se te olvide suscribirte al canal entonces ahora si las negras por ejemplo en lugar de arfil E6 que es la jugada que hiciste en la partida y que es la buena hacen arfil E7 es muy interesante para las blancas hacer la jugada arfil G5 presionando al arfil de E7 entonces ahora arfil por G5 sería directamente perdedora por el jaque al descubierto por ejemplo caballo D6 jaque al descubierto y el rey tiene que exponerse porque si se mete en F8 hacemos un bonito mate con torre E8 mate bueno esto es un doble jaque además no solamente jaque al descubierto sino que es un doble jaque si el rey viene hacia el centro podemos hacer caballo por F7 con un doble ataque y el rey negro quedó expuesto y vamos a recuperar todo el material sacrificado vamos a quedar atacando como digo siempre en mis videos de gratis porque vamos a quedar atacando sin haber sacrificado material o habiendo ya recuperado el material pero por supuesto que las negras no van a ser por G5 arfil por G5 Andrés no, no la van a hacer pero que pueden hacer si enrocan que es la jugada buena en esta posición tenemos la interesante posibilidad con blancas de hacer arfil por E7 y ahora podríamos recuperar el peón de D4 y quedar en igualdad material pero más interesante aún es caballo F6 otro descubierto sería un ataque a la descubierta es verdad que el caballo da jaque pero la pieza que queda en descubierta no es la que da jaque es un ataque a la descubierta y luego de G por F6 la torre entra en séptima y quedan atacados los peones y destrozado el refugio de peones del rey de las negras por otra parte si en lugar de enrocar contra el F5 las negras hacen F6 entonces es muy interesante o mejor dicho es potente prácticamente ganador el sacrificio caballo por F6 jaque y contra G por F6 arfil por F6 con un doble ataque acá es verdad que el arfil todavía se mantiene defendido pero las negras tienen que gastar un tiempo moviendo la torre y el centro se ha abierto lo que quiero mostrarles es que en esta serie de gambitos normalmente la seguridad del rey nosotros buscamos abrir la posición con algún sacrificio de peón desarrollar rápido enrocar rápido para que el centro quede abierto y lograr llegar mediante algún sacrificio o alguna trama táctica al rey del rival en el centro acá intercambiamos en E7 y luego de dama por D4 por ejemplo las negras están en problemas si intentasen arfil D7 para luego enrocar largo entonces podríamos ganar un tiempo haciendo torre E5 atacando la dama para doblar las torres en la columna E y la posición negra colapsa podría intentar cambiarnos las damas con dama B6 pero después del doblaje de torres el cambio de damas sería erróneo por parte de las negras porque tenemos otro recurso táctico que sería la jugada intermedia es decir la jugada intermedia es una jugada que altera una secuencia normal de acontecimientos por ejemplo aquí la secuencia normal sería un intercambio de damas recapturar con el caballo pero la jugada intermedia en este caso es alterar esta secuencia normal y capturar el caballo con jaque normalmente es un jaque una captura una amenaza tiene que ser una jugada muy potente como por ejemplo un jaque para poder interrumpir una secuencia y luego caballo por D4 recuperando material y llegando a una posición ventajosa les muestro todo esto porque les quiero demostrar que la posición negra es difícil de defender después de caballo C3 dama 5 caballo por D6 hay bastantes trucos entonces So planteó arfil D6 que es la mejor jugada y ahora el gran maestro inglés planteó la interesante jugada de arfil D2 acá la jugada más común es caballo G5 amenazando el arfil D6 para recuperar el peón que nos queda de desventaja porque a pesar que las blancas han recuperado material todavía tienen un peón de desventaja de todas formas después de arfil D2 aquí viene la primera jugada un tanto rara de So o por lo menos no la más teórica pone la dama en F5 voy a tratar de explicar por qué Wesley prefirió poner la dama en F5 y no en H5 contra la dama H5 entonces las blancas de nuevo pueden tener el recurso de arfil G5 evitando el enroque largo recuerden que necesitamos que el rey negro permanezca en el centro bajo fuego ya tenemos la torre haciendo una especie de rayos X hacia el rey necesitamos dificultarle la salida del centro para que existan temas tácticos a nuestro favor pero por qué de nuevo vamos a usar el método de comparación por qué antes de hacer arfil G5 el gran maestro inglés hizo alfil D2 primero atacando a la dama para luego hacer arfil G5 bueno porque si la dama negra se ponía en H5 luego es más difícil desalojar el arfil de G5 por ejemplo si las negras hacen H6 ahora las blancas tienen la interesante jugada alfil F6 y el alfil ahora es intocable en F6 gracias a de nuevo el tema del rey en el centro ahora no se transforma ni en un hack a la descubierta ni en una clavada sino en un doble ataque si las negras capturan el alfil el caballo entra con doble ataque es decir las blancas intentan atraer a la dama a una casilla mala entre comillas para luego poder hacer alfil G5 con mejores posibilidades por ejemplo ahora después del alfil F6 la posición blanca es bastante interesante por supuesto que lo mismo ocurriría si las negras hicieran F6 en esta posición simplemente pudiésemos capturar o también de caballo y no pudiesen las negras recapturar por el doble ataque ganando la dama a todas estas la jugada más común de las negras en esta posición es alfil B4 pero So hizo dama F5 y las blancas continuaron con el plan de alfil G5 es verdad que ahora las negras si pueden hacer H6 para intentar desalojar al alfil de G5 pero ahora las blancas tienen algunas jugadas interesantes por ejemplo sería interesante otro truco con dama D3 sacrificando temporalmente el alfil esto no pasó en la partida Wesley So no planteó H6 después de H por G5 una doble táctica muy 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 bonita clavada mezclada con doble ataque es decir primero hacemos el doble ataque jaque y atacamos a la dama forzamos a la captura del caballo pero hemos despejado la columna y todas las tácticas están relacionadas con el rey en el centro cuando planteamos el gambito escocés clávense este concepto porque es muy importante estoy sacando este video por eso lo que intentamos es enrocar rápido y abrir el centro para que el rey rival en el centro que se ha quedado atascado allí no le ha dado tiempo a enrocar nos dé tácticas a nuestro favor recuerden que la dinámica se transforma en tácticas ahora después de dama por F5 el alfil está clavado y las blancas quedarían con ventaja material entonces en la partida acá Wesley So planteó otra jugada totalmente errónea que no es H6 se desvió de la jugada H6 que bueno contra H6 las blancas también tienen alfil H4 o dama D3 e hizo alfil C5 y quedó totalmente perdido porque alfil C5 es una jugada mala entre otras cosas porque le pone una carga a la dama y las piezas bueno la dama no es una buena pieza para defender es una pieza muy buena para atacar pero no debe tener carga ahora después de caballo H4 ya en plena jugada 12 en una partida de élite y además no era una partida de blitz tenían 15 minutos para toda la partida una partida de rápidas queda totalmente perdido porque ahora la dama no tiene una buena casilla para proteger el alfil de C5 es decir tiene solo dos casillas D5 o E5 para mantenerse en la quinta horizontal protegiendo al alfil de C5 pero en E5 se pone en el camino de la torre por lo tanto So optó por dama D5 y pienso que esto es lo que había calculado y pensaba que aquí iba a sobrevivir o a quedar bien pero no contaba con la espectacular jugada de las blancas C4 y la dama negra empieza a quedarse sin casillas en el tablero ajedrez para defender al alfil el peón de C4 es intocable desde todo punto de vista es decir las negras no pueden capturar al paso porque entonces volvemos a hacer la táctica que les había mostrado doble ataque ahora en otro lugar para despejar la columna de la torre y el alfil de C6 vuelve a quedar clavado y nos ganamos la dama en D5 muy bonita esta táctica por cierto entonces las negras no pueden abrir el paso cambiamos el orden de jugada podríamos capturar pero más bonito hacer primero caballo F6 y luego ganar la dama completa entonces tampoco pueden hacer dama por C4 por una táctica que es la enfilada hay muchas tácticas en el gambito con C6 en esta partida torre C1 y cuando la dama se quite caballo por C5 y se gana la pieza trayendo la torre al ataque una vez que se ha abierto la columna ante este escenario pues Lizó intentó resistir con dama E5 defendiendo el alfil de C5 pero acá repitieron jugadas caballo F3 atacando a la dama la dama tiene que ir obligado a F5 y caballo H4 de nuevo y la dama volvió a C5 fue como un pequeño titubeo antes de encontrar la jugada ganadora antes de encontrar la jugada ganadora en esta posición el gran maestro inglés hizo F4 buena y bueno ahora la dama no puede ir a D5 ya está el peón no puede ir a F5 y está atacada en E5 tampoco puede ir a D6 porque está el caballo de hecho está atrapada en pleno centro del tablero bueno las negras tienen el recurso de 3 hacke para resistir nótese que están totalmente perdidas en plena jugada 16 gracias a este potente gambito claro jugaron imprecisos se equivocaron con alfil C5 cometieron una pequeña imprecisión después el rey H1 bueno esto ha sido un hacke a la descubierta las blancas quitan al rey las negras han conseguido ahora una casilla para salvar la dama y además mantener al alfil protegido pero todo esto ha sido una tortura ahora volvemos a atacar la dama con caballo F3 y se van acabando las casillas donde la dama puede proteger al alfil de C5 ahora sí se le acabaron realmente la única que le queda disponible es dama por C4 la captura del peón para mantener defendido el alfil pero después de torre C1 es como he dicho una enfilada si la dama se quita pierde en el alfil lo cual es totalmente perdedor a este nivel de élite de hecho aquí el stock fija dama 5 para las blancas podemos decir que So tiró una última patada con D2 a ver si complicaba un poco la partida pero después de la captura de la dama D1 dama por E1 alfil por C4 caballo por C5 jaque quedó totalmente perdido y se rindió espero que hayan disfrutado esta hermosa miniatura del gambito escocés y nos vemos en una próxima entrega y nos vemos en la próxima